Tumor maligno. Ana Obregón lanzó un mensaje que conmocionó a España. Ana Obregón hace algunas semanas atrás daba la feliz noticia de la inauguración de la fundación Alex Lecchio, en honor a su hijo. Además, ha pedido al gobierno una colaboración. Todo parecía perfecto, pero en las últimas horas un mensaje la desploma a tope. Ana Obregón tiene a menudo muchos altibajos y los expresa por sus redes sociales. En las últimas horas, la actriz compartió con sus seguidores un recuerdo que la hunde hasta las lágrimas. Resulta que Antonio, su padre, hubiera cumplido 97 años. En este contexto, la artista le dedicó unas sentidas palabras en su perfil de Instagram. ¡Feliz cumpleaños papá! Aunque sea el primer cumpleaños que estamos separados, sé que lo vas a celebrar con el amor de tu vida y con tu adorado nieto, comenzó diciendo. Además, Ana Obregón no pudo contener la tristeza que le genera ver más a su papá. Daría mi vida por apagar tus 97 velas con vosotros en el cielo. Os echo infinitamente de menos, indicó. De acuerdo a Europa Press, los pilares de la vida de Ana Obregón siempre fueron sus padres y con la llegada de su hijo Álex Lecchio, se sumó su tercer pilar. Ahora en el presente, la artista debe convivir sabiendo que ya no tiene esos pilares. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!